Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. En muchas de las comunidades oaxaqueñas existe una relación muy estrecha entre el pueblo y su gobierno. La vida de las comunidades indígenas es una tarea de todos los días que se manifiesta en las asambleas comunitarias. El nombramiento de autoridades, el sistema de cargos, el tequio, las cooperaciones y la organización comunitaria. En estas actividades los ciudadanos participan en la toma de decisiones, exigen información y rendición de cuentas, intervienen en la ejecución de programas, colaboran con la autoridad y así hacen suyo el espacio y las decisiones públicas. Se intenta carrerar con su famosa figura de tiempo cuando somos nosotros los que vamos a vivir y lo que aquí reciben. Aquí podemos defender que los partidos políticos no tienen cualidad en este proceso. ¡Aquí! Un ejemplo del trabajo colaborativo de comunidades indígenas es el juicio de amparo interpuesto por la Comunidad Chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María y Catepec, en contra del título de concesión minera 2384-47. Este recurso legal no solo va en contra de la filial de la empresa canadiense en México, Minera Salamera S.A. de C.B., sino que también se opone a la Ley de Minería, una ley calificada de entreguista. Y en esta ocasión, el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa tendrá como vaso comunicante la participación ciudadana, una herramienta para impulsar acciones de transformación en entornos cercanos, pero también proponer agendas a una mayor escala, ya sean estatales e incluso nacionales. Gracias por ver el video.